Hoy es un día histórico para nuestra comunidad, que realmente inauguramos dos obras importantes. Una es el Parque La Sombrilla, donde es un parque temático, donde va a haber juegos, donde va a haber equipo, cosas para gimnasia, para jóvenes y mayores. Como así también La Sombrilla va a servir para sentarse, va a haber mesitas también para que la gente pueda disfrutar de un día de campo y que lo tenemos acá, muy cerquita, en pleno centro de nuestra comunidad. Yo creo que esto para nosotros es un orgullo, poder estar a la altura de otras ciudades y que hoy podamos lograr que esto se dé y bueno, para nosotros la verdad que para la comunidad de Tarso es importantísimo. Además un espacio para que la gente pueda venir, disfrutar la ciudad, porque sentarse en un paseo y tener las comodidades para poder pasar una tarde, un día ameno y cerca de la gente que cotidianamente pasa por el pueblo. Es así y seguramente después, posterior en la filmación, va a salir una fuente donde tiene cuatro caídas de agua y que realmente es un orgullo en el este de Catamarca porque tengo conocimiento que este tipo de fuente todavía no hay en el este de Catamarca. Así que la verdad que me siento muy contento y que seguramente nuestra comunidad la va a poder disfrutar no solo, digamos, de Tapso, sino Santiago del Estero porque usted sabe que las vías son las que nos dividen, pero más allá de eso la hermandad existe y que para nosotros es importante que ellos también la disfruten. Y en este lugar donde estamos, ¿cuánta historia, cuántas vivencias hay en esta casa donde nos encontramos que se va a inaugurar dentro de muy poco? Sí, bueno, esta casa era de una familia Tapia Arias. Fue el primer médico de la zona, digamos, se llamaba Manuel Tapia Arias. Y para nosotros es un orgullo poder hoy ponerle, va a llevar la imposición en nombre del doctor porque fue un hombre que trabajó mucho por nuestra comunidad, que atendió mucha gente no solo de la zona sino de la región. Y yo creo que esto es darle esa importancia que tiene en la historia de nuestro pueblo. Y esto viene a ser lo que tantos años que fuimos trabajando y siempre recopilando de a poquito la historia, la cultura. Y yo creo que ante todo fue un trabajo muy duro porque recién te comentaba de que hay gente que por ejemplo decía, mire yo sabía tener una vasijita, pero bueno, vino un familiar y me la llevó. A veces no cuidar esas cosas o no tomar, digamos, atención a las cosas de la historia. Y bueno, y así se fueron perdiendo. Pero la verdad que la gente, quiero agradecerle fundamentalmente a toda la comunidad porque cada uno hizo un pequeño aporte y que hoy se va a ver reflejado en este museo que va a ser cultural y histórico, ¿no? El museo tiene tres salas cada una con diferentes temas. ¿Nos puede resumir qué nos vamos a encontrar cuando entremos en el museo? Bueno, en primer lugar cuando tengamos el ingreso va a estar la recepción. Posteriormente va a haber una, hay unos, digamos, unos cuadros donde se va a contar una leyenda importante que era la Ñuñuma, que seguramente posteriormente usted lo va a ver. Después mostramos también lo que es, digamos, la parte herbórea de la zona, lo que es el algarrobo. Vos sabés que en el año 1873 se hizo una licitación nacional que es la tala del Colorado. ¿Por qué? Porque con eso se construían las vías del ferrocarril. En 1876, digamos, se inaugura esto. Y bueno, y esto es parte de esa historia tan rica, entonces mostramos lo que es la arboleda, el quebracho, el, digamos, el algarrobo blanco, el piquillín. O sea, hay una serie de cosas que tenemos en nuestra zona y son importantes. Posteriormente, en el pasaje vas a ver la historia de cuatro gobernadores que dio el Departamento El Alto a la provincia de Catamarca. Está Nicolás Gómez, después Crisanto Gómez, después Cerezo y posteriormente el doctor Pacífico Rodríguez. Y después hay un cuadro de Molino Campo, un gran escritor y cantor que tiene su historia también. Esto fue, digamos, de una familia mercado en la cual nos ha prestado ese cuadro tan importantísimo que tiene más de 80 años. Y posteriormente se va a ver un teléfono que se comunicaba de acá, de las vías, digamos, llegamos de la estación y se comunicaban de acá a 6 kilómetros para que puedan prender la bomba de agua y traer agua para TAPS. ¿Cuánta historia? Veíamos en la última sala la máquina de moler el maíz, la olla de fierro, la plancha con las brasas. ¿Cuánta historia? Porque uno que ya tiene algunos años, alguna vez en la casa del abuelo los habrá visto, ¿no? Seguramente. La verdad que, por eso digo, la gente, ese pequeño recuerdo que ha guardado por tantos años ese tesoro, nos acercó y dijimos, nos dijo, queremos que esté en el museo, queremos ser parte de esta historia. Y hoy se va a ver reflejado eso. O sea, lo que el molino, lo que, digamos, la parte de las balanzas que existían antes, también los faroles, la pianola, la pianola tiene su rica historia porque ha sido del ex-gobernador de Catamarca, Crisanto Gómez, que, bueno, él su último día de vida estuvo en San Pedro de Cholla, que ahí está la casa, y a través de un bisnieto de él, que se llama El Mundo Gómez, él nos donó para el museo. Así que fijate vos la historia que tiene esa pianola, ¿no? Desde rica. Seguramente que la gente va a disfrutar de este lugar, de estos espacios que hoy se están poniendo a consideración de la comunidad, y nada más que felicitarlo, Intendente, por el trabajo que vienen realizando, que es en bien de la comunidad, que es en definitiva algo que les pertenece a todos. Sí, yo creo que fundamentalmente es la cultura. Yo creo que el pueblo que tiene cultura va a ir creciendo, pero además es de todo, y seguramente lo van a saber cuidar y atesorar, porque acá mostramos ese pasado y hoy un presente en la cual en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos, lo van a ver reflejado esto y además quererlo, porque esa es la idea, ¿no? Gracias, Intendente. Buenas noches. No, muchas gracias a usted.